muy buenas noches para todos bienvenidos a un nuevo directo fortinero acá por yo fortín estoy viendo los penales de inter river que mala leche que tenemos que mala leche que tenemos justo viene a meter un gol robert rojas el amigo robert robertito que no lo tenían en cuenta y viene a meter el gol que le da por ahora vida river y ahora vale mínimo un palo más y si llega a pasar river olvídate que lo vamos a tener al amigo paraguayo no uno de los mejores centrales que puede traer vélez en el contexto en el que está me parece le pega roberto le pega el sicario a ver a ver sicario es fácil de acá definir si robert rojas va a ser refuerzo de vélez si erra el penal si erra el penal robert rojas va a ser refuerzo de vélez está clarísimo está muy claro porque todos los jugadores de vélez erran penales a ver robert si tenés chapa para jugar en vélez y si tenés chapa para jugar en vélez porque erró el penal muchacho erró el penal erró el penal jugador de vélez arfiel el amigo robertito rojas erraste el penal amigo lo erraste nada nada es tremendo y barrojet que también estuvo en su momento con chances de venir a vélez dale rojet danos una mano danos una manito rojet a ver a ver a ver a ver a ver ya está afuera river muchacho afuera river bueno ahora sigue robert rojas quizás pueda venir a vélez ya está muchacho listo vamos puede venir robert rojas puede ir para la vecino mamá que pecho frío lo derriba no mamá que feo perder así es bueno igual nosotros no vamos a cargar a nadie muchacho no podemos cargar a nadie nosotros tranquilo tranquilo nosotros estamos pidiendo otra cosa pero bueno por lo menos el destino nos dio esa felicidad pero vamos a lo importante que les parece piscini y sin ese enganche me dice david no no es enganche es un extremo en defensa y justicia anduvo bow romero y piscini el tridente ofensivo del defensa y justicia del 2020 el que salió campeón de la copa sudamericana bueno tres años después llegan a vélez me veremos yo creo que son jugadores medio pé medio pelo pero para el contexto que está viviendo vélez pueden funcionar voy a escuchar el audio del amigo periodista de paraguay para que nos cuenten un poquito de qué trata claudio aquino hola nacho querido cómo estás es un gustazo estar en contacto contigo con tu amable audiencia de yo for team les saluda ernesto jiménez de rayo primero de marzo de la media cadena de comunicación aquí de paraguay para hablar de claudio aquino el final de todo fue este fin de semana donde ser porteño enfrentó por el torneo del fútbol paraguayo al esportivo trinidense donde claudio aquino estaba en la banca de expectativa en un momento dado estaba para ingresar en cancha y ingresar por un juvenil ya que hay aquí en el fútbol paraguayo se implementó el reglamento del sub 18 estaba aquí no para ingresar por el juvenil tobías portillo que pasó que cuando estaba para ingresar claudio aquino llegó el grito correspondiente avisando a dios bailan entrenadores 0 porteño de que si se daba el ingreso de claudio aquino 0 porteño iba a contar con 6 extranjeros dentro de la cancha aquí en el fútbol paraguayo solamente se permiten 5 se llegaba a dar el ingreso aquí no iba a ser 6 y cerró allí y a perder los puntos entonces se paró el cambio se hizo otra modificación terminó ingresando un delantero paraguayo en este caso al fio viedo en el segundo tiempo se dieron más cambios se dio el ingreso otro futbolista y no la de claudio aquino quien fue enfocado las imágenes iban con él empezó a realizar algunos gestos que no cayó para nada bien al cuerpo técnico de gavilán tampoco a la comisión directiva del club 0 porteño entonces se tomó la decisión al día siguiente de llegar a un acuerdo y romper el contrato de que claudio aquino ya no ya no sigan cerró porteño ahora voy un poco a las características que tiene claudio aquino que es un volante ofensivo que juega por los costados su mayor virtud siempre fue el de jugar por por el sector de derecho con francisco chiquiarse fue mejor nivel futbolístico mostró claudio aquino inclusive también cuando se daba la la llegada de facundo saba tuvo partidos muy importantes claudio aquino estando en un plantel que lo arrope con un plantel motivado con un plantel que lo trate de la mejor manera es un jugador demasiado importante con francisco arce llegó a obtener un nivel que se llegó a hablar de su nacionalización para jugar en la selección paraguaya con eso resumo todo entonces estamos hablando de un jugador que si llega a estar enchufado es demasiado importante y estoy seguro que va a ser un jugador que va a dar una mano muy importante al equipo de gol de zarfier que por cierto también es un equipo al que respetamos y admiramos mucho así que un abrazo y el respeto y el saludo nuevamente para todos goles de claudio aquino mientras se ve muy pixelado ahí lo estamos viendo mejor es diestro si es diestro acá de media distancia gol bien me mata porque acá hace el es la araña tenemos al nuevo spider-man a ver acá bien en medio acá tiene gol tiene gol pero bueno también decíamos lo mismo de florentini me da el chasco que nos comimos cerró es un equipo grande donde la camiseta pesa tiene mucha presión jugó copa libertadores hace nada si metió goles en copa libertadores lindo gol tiene buen pegada de tiro libre eso es importante porque en veles nadie patea tiro libres yo creo que éste éste no va a caer bien al principio después quizá lo puteamos no tiene como algo no tiene como que no va a caer bien quizás mete un firulete raro y ya no va a caer bien después a los 10 partidos ya medio pecho frío lo vamos a putear me da esa sensación de que en la primera fecha lo vamos a querer no sé intuición quiero analizar esto seriamente con ustedes porque mira vélez juega con barracas central un rival directo hoy no está bastante bien barracas central independiente si es rival directo vélez acá tiene que ganar vélez ganando este partido saca un montón de angustia te saca luego la garganta que tenemos cinco meses tercera fecha vélez river nos encantaría que vélez le gane a river no porque obviamente siempre más lindo ganar a los grandes pero sinceramente este partido me chupó un huevo pero porque le digo me chupó un huevo que no es rival directo vélez no compite con river vélez primero le tenga a los que están abajo en este campeonato vélez el último no perdió con los primeros cuatro equipos y de que nos sirvió no perder con river no perder con solorenzo no perder con el canal de talleres que nos sirvió si después fuimos a huracán y perdimos después viene gimnasia otro rival que está cerca de vélez otro partido de seis puntos fecha 5 vélez arsenal acá vélez tiene que ganar porque ya arsenal está casi descendido huracán vélez acá que qué decir qué decir hay que vengarse lo que nos hicieron el torneo pasado en última fecha la fecha de los clásicos tigre vélez también tigre que está un poquito más solgado un poquito en pierde dos partidos y de vuelta se mete en la mugre también otro partido de seis puntos vélez tucumán tucumán ya está un poco más aliviado vélez central o central puedo perder que no me no me complica demasiado vélez fanfield acá es la final del mundo le tiene que ganar instituto vélez de vuelta en córdoba fecha 12 vélez talleres acá a talleres cómo perder que no pasa nada no pasa nada argentinos vélez bueno acá depende como este vélez también si vélez está salvado podemos perder depositamos con los huevos acá y van a ganar los partidos pero digo para que se entienda el concepto vélez tiene que ganar los partidos que tiene que ganar que son los de abajo vélez colón es la última yo creo que con 20 puntos o sea cinco partidos ganados más cinco empates con 20 puntos vélez se salva tranquilamente tres fechas antes cuatro fechas antes me parece tiene apodo aquí no vamos a ver wikipedia a ver apodo de claudio aquino acá encontré claudio aquino más flaco y con un par de goles que hicieron esto dice la nación hace seis meses el apodo roña castro le sonaba un chiste de mal gusto a claudio aquino le decían roña castro me muero bueno roña castro ya está tenemos apodo gente el roña castro el roña castro aquino tiene un aire me gusta me gusta a usted le gusta vamos a tratar de viralizar este apodo para que quiere ese apodo si le van a decir paraguayo domito es argentino acá le están diciendo fiat 600 no sean malo de vélez se va con apodo bueno malo depende de él el roña castro me sirve me dice nasa el fiat 600 aquí no davide catalene y logro aquí no acá me dicen y logro aquí no bueno hay varios ya la bomba aquí no la bomba aquí no es una bomba zavala del 2017 la bomba zavala rindió para ese momento y les rindió después no le da obviamente no agradezco siempre a ustedes gente nos estamos viendo esto fue yo fortín y aguante vélez carajo